Hola amigos seguidores y suscriptores de mi canal Mjavikotec, bienvenidos. Esta vez el cliente nos acaba de traer una impresora Canon MG3010, con error de luz LED emergencia parpadeando 7 veces y con código 5B00. Y como la mayoría no lo sabe es que para este modelo de impresora no existe Software Reset porque son modelos desechables. Y la única forma de solucionar es mediante programación de la memoria EEPROM. Lo que necesitas es comprobar el error exacto 5B00, no soluciona otros errores. Ahora sí manos a la obra. No olvides desconectar la impresora del cable de alimentación. Desarmamos y desmontamos la placa lógica. Gracias por ver el video. Ya está. Ahora debemos extraer los integrados IC400. Y el IC402 de la placa. Los colocamos en el softket 200 milímetros. Seguido lo colocamos en nuestro programador de memoria Cepron BIOS. Abrimos el software y seleccionamos y leemos cada E-Prom y lo reprogramamos. Empecemos con el integrado IC401. ¡Gracias! 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 Luego continuamos con el integrado IC402. ¡Gracias! 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 Recuerda siempre hacer un backup de los archivos binarios. ¡Esperamos! Luego de haber terminado el proceso volvemos a soldar la Cepron. Y volvemos a colocar la placa en su sitio. ¡Gracias! 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 Esperamos un instante hasta que inicialice. Nota importante. Al imprimir te mostrará error de los 3 led naranja parpadeando simultáneamente. Eso indica que debemos resetear los cartuchos. Para solucionarlo debes mantener presionado por 10 segundos el botón cancelar por cada cartucho. Listo. Ahora ya continuará con la impresión normalmente. Hecho todo esto daríamos por finalizada esta operación de programación. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no olvides escribirnos en la caja de comentarios. Y si te ha sido de ayuda, no olvides darle like, suscribirte y compartir en mis vídeos. Y así podremos seguir aportando con muchos tutoriales de interés técnico. Agradecemos tu visita a nuestro canal y hasta que volvamos a subir más contenido. Adiós. Adiós. ós Gracias por ver el video.